Música Bienvenidos señores, bienvenidos a Saber del Sabor. Nosotros siempre, pero siempre hemos pensado no coma mucho camarones porque los camarones aumentan el colesterol. ¿Es una afirmación verdadera o es una afirmación falsa? Hoy, aquí, camarones en Saber del Sabor. ¡Vengan! Música Vendiendo tú con amor el saber del sabor. Es que es difícil. Señoras y buenos días. Lo digo nuevamente. Los aplausos, los aplausos. No, mentira, no tenemos público. Pero, señor gastrónomo, es difícil no cantar esa canción. Mi gente, buenos días. Tan bella que es. Le digo, póngase el mandil y siga sacando a ese chef que lleva usted. Hoy, martes, segundo día de la semana con coronavirus. Así es. Pero nosotros, recuerden que es importante hacer de manera que se pueda evitar más posible el contacto físico y cercano con las personas, si es posible, claramente. Así es. Pero no la tome tan a mal. Seguro que la vamos a pasar y la vamos a pasar porque está corriendo todo el mundo. Entonces, pero nosotros aquí tenemos una ventaja enorme, que somos tan alegres que se pasa de aquí, se va y dice, no, no, déjame esa gente ahí tranquila. Oye, 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 señor gastrónomo. Así, mi gente, para las personas que están en casita con los niños, los jovencitos, ¿verdad? Que no se puede mover en ese día. La chef del mandil le va a traer lo que es una receta muy simpática. Vamos a trabajar con esas masas o esas pastas frescas y con esos colores y los sabores que la chef del mandil siempre hace o prepara. Dale. Hoy vamos a preparar lo que son unos fagotines, señores. Fagotines son como unos saquitos que tienen varias formas, se le puede dar varias formas. ¿Verdad, señor gastrónomo? Pero le vamos a ver, le vamos a hacer ver la forma que la chef del mandil le va a dar en el día de hoy. Sí, esa es una locura que tú quieres hacer obligado, porque a mí me fascina como a todas las personas lo ravioli normal, pero ella entiende que tiene que hacer una cosa. Pero, señor gastrónomo, por eso es gastronomía, por eso es cocina, por eso es inventar, por eso es innovar, fantasía. Y ahí es donde va la chef del mandil. Y le voy a transmitir lo poco que sé, mi gente. Mira, al final del programa usted podrá ver los ingredientes que estoy utilizando y en nuestras redes sociales, en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram. Usted podrá ver lo que son o la forma completa de trabajar. Yo voy a iniciar con esta masa con sabor a curry. Lo primero que voy a trabajar son con ocho onzas de harina y vamos a usar dos huevos, en la cual uno le voy a retirar la clara y voy a utilizar uno entero. Una clara y... No, dos yemas y una clara. Dos yemas y una clara. Ok, exactamente una clara. Si tiene, lo puede obviar también, pero yo tengo un poquito de semolina que le voy a agregar también una cucharita, como una cucharita y media. Para aclarar la semolina es la harina un poquito más gruesa. Exactamente, entonces vamos a ponerle también lo que es un poquito de aceite de oliva y una cucharita de curry. Vamos a darle ese colorcito un poquito más. Es saborcito también. Claro, ahí era donde yo iba y un colorcito un poquito más llevando a lo que es la clara del huevo, el amarillo que se utiliza para hacer esa harina. Exactamente. Y vamos a ver si está listo... Rodolfo. Rodolfo, Rodolfo de Champagne. Dime que está listo, Rodolfo. No está listo. Ah, sí, sí, éco ahí. Hola, Máximo, Chef del Mandil. Rodolfo de Champagne está aquí, Embutidos y Alimentos, Joaquín Light, en el Mercadar. Los buenos precios. Oye, oferta de la semana, oye, buenas ofertas. Chuleta Omada, 64 pesos la libra, queso cheddar, 105 la libra. Tenemos el cheddar Higoyano, 115 pesos la libra. Buenísimo. Tenemos también la bolleta, el cerro, 125 pesos la unidad. Queso refreír y Higoyano, 95 la libra. Cheddar Pepe, 120 la libra. Cheddar Light, 125 la libra. Jamoneta clásica del cerro, 130 la libra. Precios especiales en los quesos importados aquí, en Embutidos y Alimentos, Joaquín Light. Y en el Mercadar, Santo Domingo. No te lo puedes perder. Ven, aprovecha estas buenas ofertas. Ahora vamos a ver lo que preparé en el área de frutas y vegetales. Y por aquí estoy yo en el área de frutas y vegetales del Mercadar. Buenas noticias, buenos precios para ti que siempre estás en sintonía y quieres saber cómo están los precios. Oye, me la berenjena la tenemos a 25 pesos la libra. Cebolla, 40 y 35 pesos la libra. Cebolla roja, la cebolla blanca. Tenemos el pepino, 17 pesos la libra. La zanahoria, 15 pesos la libra. Tayota son 2 por 25. Tenemos el repollo morado a 35 pesos la libra. No te lo puedes perder, los buenos precios aquí, en el Mercadar Santo Domingo del productor al consumidor. Siganos en Instagram, arroba Mercadar Santo Domingo Rd. Y compartimos fotos, videos, cualquier pregunta, hazla por esta vida. Más y más, Chef del Mandil, paso con ustedes al estudio. Carica que tiene ese muchacho, qué carica que tiene. Que sigan los sabrosos en saber, del sabor. Qué bueno, qué bueno. Así es, eso es, esa carica, ¿verdad? Para olvidarnos de todos los problemas, señor gastrónomo. Mire. Vamos a seguir entonces fantaseando, mi gente, con lo que son estas pastas frescas de color y de sabor. Ya le estamos dando. ¿Sabe que el curry no te da el mismo color? Anteriormente nosotros hicimos lo que fue una pasta con cúrcuma y te da un colorcito más amarillo que el curry. Sí, es verdad. Porque el curry no es la misma cosa que la cúrcuma. La cúrcuma tiene un color, pero el curry te da un sabor que es un poquito más bueno. Exactamente, le da tanto un colorcito, un poquito más amarillo, menos amarillo que lo que es la cúrcuma, pero también lo que estamos buscando es el sabor. El sabor. Vamos a llevar entonces a la nevera por unos 15 a 20 minutos. Los ingredientes. De este lado, de este lado vamos a trabajar con lo que es mi relleno. Yo voy a utilizar lo que son dos berenjenas previamente, ya yo la tengo aquí. La podemos ver que la estamos asando exactamente. Depende de la cantidad que usted vaya a hacer. Esa yo la hice desde anoche. La puede hacer el día anterior para trabajar, ya que la puede trabajar fría. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? La berenjena llegó, llegó, en una salada, tan bien cambiada, y de berenjena, está muy buena. Así es. Entonces, vamos a pelar, mi gente. Ven que el día, si usted la hace la noche anterior, lo que hace la envuelve en papel, en este papel de aluminio, y vas a botar una cantidad de agua que no me va a servir para hacer mi relleno. Lo quiero un poquito seco. Entonces, lo que vamos a hacer es a pelar y a quitarle el exceso de semilla, como ya podemos ver aquí, que yo tengo, y puse en este colador, es un colador, para que vaya botando. ¿Le pusiste la sal? No. No, sin sal. Esto es para que vaya eliminando la poca cantidad de agua que tiene. Entonces, yo lo que voy a utilizar, mi gente, para este relleno son dos berenjenas asadas. Vamos a utilizar media libra de ricota y un poquito de albahaca. Eso es lo único que vamos a utilizar para el relleno. Pero eso viene también con lo que es una cremita o una reducción de camarón, que es nuestro ingrediente principal en el día de hoy. Yo voy a comenzar a hacer el sofrito. Para eso, yo voy a utilizar media zanahoria, un tallo de apio, una cebolla roja finamente picada. Entonces, con un poquito de aceite, vamos a llevar a sofreír por unos 10 minutos, a fuego, a temperatura bien bajita. Pasando los 10 minutos que yo voy a hacer, mis camarones que yo tengo aquí, voy a retirar la cabeza y la piel, y se lo voy a incorporar a este sofrito por 10. Aclara que este trabajo ya lo hizo ayer. Claro que sí, es solamente para que ustedes tengan la idea de cómo hacerlo. Entonces, vamos a ponerle, ya les dije, lo que es la cabeza de los camarones y también la piel la puede utilizar. Y lo vas a incorporar y lo vas a dejar sofreír por 3 minutos más. Pasado ese tiempo, lo vas a cubrir de agua, lo vas a dejar hervir por 10 minutos más, y después, ahorita le vamos a hacer ver esta reducción. A propósito de berenjena, tenemos que decir que hemos preparado una cápsula para explicar las berenjenas, que tiene tantas propiedades buenas, y creo que está lista. Y a ese punto, ustedes van a escuchar la capsulita de la berenjena. La berenjena es una fruta de pulpa blanca o verde, con un sabor suave, muy vegetal y con un ligero toque ácido. Dado el escaso poder energético y su poca grasa, la berenjena es un alimento muy apropiado para ser usado en cualquier dieta de adelgazamiento o de control de grasas. Debido a su composición acuosa del 92,2%, puede llegar a ser un vegetal con propiedades diuréticas, lo que las hace aptas para ser consumidas por personas con deficiencia renal. Es un alimento indispensable en la dieta del diabético, ya que presenta un gran poder saciante sin aportar prácticamente hidratos de carbono. La berenjena es originaria del sudeste asiático. Antes de usarla como alimento, se empleaba como remedio medicinal para las quemaduras y para los problemas de la piel. Es rica en potasio, y el potasio es un mineral necesario para la transmisión y generación del impulso nervioso y para la actividad muscular. Sus flavonoides tienen propiedades antioxidantes, por lo que esta verdura es buena para prevenir enfermedades cardiovasculares, degenerativas, cáncer y disminuyen los niveles de colesterol. Mejora la circulación sanguínea. La berenjena sirve de desgrasante y no permite que los ácidos grasos saturados se depositen en las arterias. Es muy especial la berenjena, grande berenjena. Así es, señor gastronómico. Lo que pasa es que el señor gastronómico me dice, no estoy corriendo. Me están poniendo loco a mí. Me están poniendo loco a mí. Mira, hay recetas que son muy, muy ricas al final, pero un poquito trabajosas. Vamos a decir que estas no hay que están trabajosas, pero requiere de tres pasos que tú tienes que tener la mente. Yo pensaba que era muy sencilla hacerla. Sí, es lo que estoy diciendo. Recuérdense que estamos trabajando con la pasta fresca. Si fuera una pasta rellena con una salsita de, por ejemplo, mantequilla, sí es fácil. Pero esa es, vamos a trabajar con la pasta rellena y también con esta salsita o esta reducción de camarones. Entonces, mira, vamos a ponerle pasados y los tomates. Para darle un poquito de color, vamos a poner los tomates. Esto también lleva tomate, exactamente. No, el tomate. Ah, el tomate. Le puse un tomate, exactamente. Un tomate. Entonces, al final del programa usted podrá ver los ingredientes que está utilizando la Chef Delmandín y en nuestras redes sociales también podrá ver la forma de trabajar. Ya yo tengo esto aquí. Vamos a esperar. Tres minutos más. Incorporamos lo que es la cabeza de estos camarones, cubrimos de agua, como dijimos, para la persona que acaba de sintonizar. Bien, vengan conmigo porque les presento la mesa de los expertos de hoy. Lo a la mesa de los expertos de hoy dice. En primer plano aquí, a mi lado, está Wilson Arias. Después está Francesca Albertini-Guzberti. Guzberti. 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 Una pregunta. Fácil, fácil. ¿De dónde es originario el pisco sur? De Lima, de México o de Chile. Yo tengo una ciudad y dos naciones. No sé por qué me lo escribieron así. Pero seguro, seguro que es una pista para que ustedes sepan lo que es. Lo que es, yo lo digo después. Me encanta la cebolla. C.F. Cebolla. ¿Quieres tú saber cocinar? ¿De dónde es originario el pisco sur? El pisco sur podía ser de Lima, México o de Chile. Naturalmente, Lima es un indicio para ser de manera que ustedes sepan de dónde viene. El cóctel llamado pisco sur se originó en Lima antes del 1920. En el Maurice Bar, piense bien. También el sitio, el Maurice Bar, que está en el centro de Lima, señores. ¡Yeah! Ahí ya lo saben. Espere un momento. Primo, porque esta noche un amigo paga el vino. Primo, porque esta noche un amigo paga el vino. Están dos errores en este bumper. Primo, no es un amigo, son tres. Segundo, y está la persona central. Mira ahí. Está mi rubia aquí, señores. Está mi rubia Francesca, que va a presentar un vino que es rubio. Claro, como vi. Sí, como yo. Como yo. Y, claro, a ti te perdonamos también el español, que le faltan algunas pequeñas cositas. Y es un vino que viene y que es. Ahora te dejo la palabra. Claro. Es un pino grillo que proviene de Friuli Venezia Giulia. Una región arriba de la Italia. Es la bodega Kormos. Kormos. Kormos es la bodega. ¿Son 12 o 13 grados? 13 grados y medio. 13 y medio. Claro. Para que ustedes sepan que no pueden exagerar con esta cosa, porque puede ser perigoso tomar mucho antes de ponerse a manejar un carro, por ejemplo. Claro. La verdad. En ayunas, perdón. Pero vamos a sentir que es este vino. En primero es rubio como mi, Máximo, porque no es solo un color claro, un amarillo claro, pero tiene reflexo, cobrizos. Como mi pelo. Igual. No, perdóname. Entonces, ¿por qué se llama pino grillo si es rubio? Porque la piel es, son, no amarillo, pero tiene un poquito de color, tiene color cobrizo. Tiene un color como eso, cobrizo, gris. Cobrizo. Gris azuláceo. Gris azuláceo. Gris azuláceo. Eso es para que se sepan. Ahora tú, antes de empezar el programa, me hablaste del segundo nombre que tiene esta uva, que no es una uva que se llama pino grillo. No. Es una uva que se llama un nombre, espérense, un nombre que le va a hacer efecto ahora. Grauburgunder. Oh, ya me imagino así. Deme una copa de grauburgunder. No, es mejor pino grillo. Mejor llamarlo pino grillo. Que es una uva que viene de Francia, me dijeron. Sí, sí, es un clon del pino noir. El pino noir, que es la uva que hace parte del champán. Sí, 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 verdad. Aquí la estamos utilizando como clone para hacer el pino grillo. Sí. Con esto no quiero decir que este es mejor que el champán, eh, sea bien claro. Pero le puedo decir que es un vino. Perdóname, señor Arias. ¿Cuánto cuesta ese vino en Punta Italia? Lo podemos conseguir por 850 pesos. Entonces, si usted no quiere, quiere estar cerca de un champán y va a Punta Italia, que está en la Lincoln con la Contreras, entra adentro con 850 pesos, se compra esa botella que tiene el mismo contenido en cantidad de un champán. Pero no es el champán, sea bien claro, ni tiene burbujas. Pero usa una uva que es prácticamente la misma que usa el champán. Entonces me pregunto que diferencia está aquí. No tiene burbujas. Burbujas, claro. Es un vino tranquilo, calmo, blanco. Pero va perfecto con esta pasta que vamos a utilizar hoy. Sí. Porque creo que sea honestamente perfecto. Sí. No es que le sirva mucha otra cosa como calidad y característica para estar cerca de una pasta que va en blanco como esta. Claro, es un vino muy delicado, pero en el mismo tiempo es muy lleno en la boca. Y tiene una tendencia dulce y también un poquito de sal. Es perfecto. Sal para decir minerales. Claro, sí, minerales. Lo tiene, lo tengo aquí. Sí. Aquí tengo los minerales. Yo podría decir la cantidad, pero es mejor que no lo diga. Señores, una de las noticias más importantes de estos días, la encontré y estoy seguro que es verdad. El coronavirus no puede entrar en el vino y no puede pasar con el vino. Aclaramos, y no es una broma, no es que lo estoy diciendo, es verdad. No es que pueda pasar con el vino porque el mismo alcohol del vino y la misma estructura del vino hace de manera que se muera. Con esto no quiero decir que todo el mundo tenga que emborracharse con un vino, sea bien claro. Pero es importante saber que esta gente que dice, no, yo no tomo vino porque puede ser que me porte el coronavirus. No, no porta el coronavirus. Máximo, la tendencia de combatir la gripe aquí en República Dominicana es con el alcohol. Claro, yo sé perfectamente que aquí es, en el barrio con rojo y en la clase alta con whisky. Así es. En la clase altísima con whisky viejo, muy viejo. Añejado. Añejado, viejo. Así es. Pero el vino que no está en ninguna clase porque el vino es clase aparte, el vino no es portador de virus. No. Y eso para mí es muy importante. Cuando empezamos el programa yo hablé de camarones y dije que todo el mundo pensaba que el camarón, ay no como camarón porque el camarón puede darte colesterol, el colesterol puede darte dolores de corazón, en el sentido que te puede invitar a enfermar. Aclaramos, 100 gramos de camarones tiene 100 miligramos de colesterol, pero esos 100 miligramos, 100 miligramos de colesterol que son un poquito menos de cuánto tiene un huevo, que note bien pesa 60 gramos, no 100, esos 100 gramos están hechos para una buena parte de HDL y una parte menor de LDL. Para explicar mejor, LDL es el colesterol malo, HDL es el bueno, sería el colesterol que limpia las arterias. Entonces tiene más de uno que es el bueno y menos del otro que es el malo. Ahora, en el huevo está un 13% más de esta masa de colesterol que puede hacer daño. Eso para decirlo. Bravo, 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 mi señor Gastón, mire mi gente, ya yo comencé a hacer estos fagotines, o fagotini, fagotines, verdad señor Gastón, habíamos dicho que en la cocina y también lo que son esta pasta fresca, hay muchísimas formas de tu moldearlo y de tu hacerlo, verdad señor Gastón. Me he prestado lente para ver cómo se ve. Ay, lo que pasa es, después de las 25 hay letritas que no podemos ver. Entonces ya me lo está pidiendo, mi médico me dijo comienza, pero nada, vamos adelante. Mira, el coronavirus me agarró ciega. Vamos entonces señores, hacerle ver cómo yo voy a hacer esta forma. Yo voy a hacer cuatro, le voy a dar este tipo de cierre y entonces ahorita vamos a hacer cuatro más. Cortamos, usted puede utilizar cualquier tipo de molde, yo estoy utilizando este envasito plástico acá, cuadradito. Me puede prestarlo, yo quiero ver cómo se ve con su... Vamos a cortarlo, usted lo puede hacer un poquito más pequeño, un poquito más grande. ¿Qué vamos a hacer? Tenga señor Gastón, ya no me sigo, yo le sigo mejor. Bien, bien. Vamos a hacer ese corte, como dijimos. ¡Uy, qué grande que es esta cosa! ¡Qué enorme! Miren lo que vamos a hacer, vamos a coger como si fuera un biombo, verdad señor Gastón, la cuatro esquina de esta forma. Uno. Exactamente, es como si fuera un cuadrado. Vamos a hacerlo así y vamos a unir las cuatro esquinas con las dos, los cuatro o los cinco deditos también señores. Miren una forma de usted enseñarle a los más pequeños también a trabajar con esta y a divertirse con lo que es esta pasta. Porque en la casa ustedes enseñen a los más pequeños a hacer la pasta, a prepararla, a trabajarla con la mano, porque es importante. Noten bien, parece una mentira, pero es una verdad. No existe un italiano de mi edad o un poquito menos de mi edad que no sepa trabajar en la cocina, porque cuando uno es chiquito le enseñan a hacer eso, a participar en la preparación de una pasta. Sí, es lo mismo, estamos hablando otro día de nuestros ancestrales que nos enseñaban. Yo tengo recuerdos, señor Gastrónomo del Campo, que me enseñaron una técnica que no se utiliza mucho, es ese cocinar, tuahuecar, en Perú también se usa mucho, hacer el hoyo y ponerle lo que es el carbón. También puedes hacerlo con carbón y con piedra, calentar, y con ese caliente también hacer esa preparación. Tenemos un día de estos que irnos al campo y hacerlo, mire, esta es una de las formas que vamos a hacer. Si usted está trabajando en un sitio que usted ve que su pasta se reseca mucho, puede tener unas gotitas de aguas y va a mojarlos por los lados aquí para que se le puedan pegar, pero por ahora no los necesito. Es una forma, y ahorita le vamos a hacer ver, pero señor Gastrónomo, perdón, antes de irnos a publicidad, mire, ya dijimos para las personas que acaban de integrarse, nosotros hicimos un sofrito con cebolla, lo que fueron la zanahoria y el apio. Pusimos a sofreír con un poquito de aceite por 10 minutos, después lo que le pusimos fue la cabeza y la piel de nuestros camarones que tenemos ahí, le dimos a sofreír 3 minutos más. ¿Sabe, señora, señora Carmen? Sí, Carmen, eléctrica, Carmen. Pero antes de irnos, señor Gastrónomo. No, 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 tiene que ir a ningún lado, tranquilo. Después le pusimos lo que fue un tomate sin semillas, cubrimos de agua y lo dejamos hervir por 40 minutos. Pero tenemos unos wiches para apagarlos. No, señor Gastrónomo, es que necesito un poquito de tiempo. ¿Qué vamos a hacer? Ya yo lo tengo aquí, este es mi caldo que voy a colar, voy a colar, señor Gastrónomo. No se encojo. No, yo no me estoy incomodando para nada. Después de una hora, fuego lento. Es que quería yo explicarle una cosa, pero... Pero dele, dele, ahora explíquelo. ¿Puedo explicar? Claro que sí. Ya sacó los camarones que se pusieron rojos, ¿sabe por qué? ¿Cuáles camarones? Los camarones que puso usted aquí. El señor Gastrónomo, es que yo no puse camarones ahí. El señor Gastrónomo no está hoy con nosotros, mi gente. Esta no es la cáscara de los camarones, señor. Exactamente, puse la cabeza. La cáscara se pone roja, ¿sabe por qué, señora? Entonces, no, yo lo digo, mire, voy a publicitar. A ustedes sí, yo lo digo, pero a ella no, porque no merece saber toda esa cosa. Demasiada cultura se rompe ahí. Es verdad, es verdad. Los carotenoides es una parte química que tiene la parte exterior del camarón, que es la misma que tiene la zanahoria, el mismo contenido. Se pone rojo porque se va a romper los átomos que tiene adentro y ahí pasa a ser carotenoide, carota, zanahoria, caroteno, zanahoria. Así lo saben. Ahora sí, la voy a llevar a la publicidad a ustedes. Entonces, para ayudarlo, ¿cuál es el alimento más robado al mundo? Todos roban. Pero, ¿cuál es el más robado? El pan, que uno piensa que es pobre, está comiendo pan. El queso, o la carne, son tres posibilidades. Y yo ya la digo después. ¿Quieres tú saber cocinar? Ay, si la pregunta era, ¿cuál de estos alimentos es más robado al mundo? Porque se roba la comida. Y uno piensa, se roban el pan porque la gente tiene hambre. Mentira. ¿Sabe que se roban? El queso. De acuerdo a un estudio publicado en Luffington Post, el queso es el alimento más robado en el mundo. A este le sigue la carne fresca, lo dulce. Y lo último, pero lo último es los dulces. El pan no le interesa nada. El pobre que se roba el pan, se roba un pedacito. Quien que se roba el queso, va robándose el queso que cuesta. Uno puede robarse un pedazo de parmesano así y llevárselo de la casa. Es bueno, se puede vender, se puede comer. Entonces, es lo que se roba más. Vender, vender, señor Gastronomo. Espérense que la doña aquí quería, la doña, quería el vino. Venga. Claro. Bueno, en la copa, señor Gastronomo. Ah, porque lo quiere tomar el vino. No era para hacer comida. Ay, señor. Ay, tío mío, qué cosa. ¿Me van a cambiar la chef a mí antes o después, por favor? Sí. Gracias. Mire, lo que le dijimos antes de ir a publicidad, que le íbamos a hacer ver el otro tipo de cierre que podemos hacer. Ya basta, porque crece y medio, ¿eh? Con estos fagotini. ¿Cómo dice? Mira, dice, pasé por las láminas y lo que hice fue moldearlo un poquito más grande con este molde. Si usted tiene eso, puede buscar algo que sea más o menos similar a esto. O no similar, parecido, ya que lo queremos. Para hacer lo que son los otros tipos de fagotini que vamos a hacer así. Vamos a ponerle en el centro el relleno y con las manitas vamos a ir dándole la vuelta así, haciendo como si fuera en forma de una florcita. Pero usted... Y entonces vamos a agarrar con las dos manos... Antes de terminar el programa, ¿usted cree que podrá hacer un raviolo uno que sea normal? Sencillamente un raviolo. No, señor Gastronomo. No. Vamos a hacer una receta con unos raviolis, pero no hoy. Vamos a trabajar solamente con lo que son los fagotini. Ah, sí, porque hoy tiene que ser fascinante. Sí, claro. No tiene que ser fascinante, señor Gastronomo. No, no vamos a confundir a los pequeñitos que están ahí. Vamos a trabajar y después se les hace mover. Todos saben cómo se trabajan unos raviolis. Pregúntame, por favor, pregúntame. Pregúntame qué estoy haciendo en esta posición. ¿Qué usted está haciendo en esta posición, señor Gastronomo? Estoy orando para ver si me puede ayudar alguno ahí arriba para que se calme, esté tranquila y me haga un raviolo, uno solo, cuadrado. Vamos a... ¿Cuadrado? Sí, cuadrado. Espérese. Gracias. Dice que sí. Dice que usted me puede hacer uno cuadrado. Es que tengo que, señor Gastronomo, tengo que tirar las láminas. Ahora le hago ver cómo se hace un ravioli cuadrado. Volvemos ahora. Mira, ¿cómo volvemos ahora? ¿Dónde va? No, volvemos ahora. Hacenle ver. Ya yo lo tengo cortado, señor Gastronomo. Tengo que hacer porque tú sabes que la lámina es una... Oye, este programa está divertido, divertido. Dime todo. Comer la concha de camerones. De camarones. Camerones. ¿Es malo o bueno para el humano? La concha del camarón no hace muy bien, pero tampoco hace mal. El camarón tiene, en la concha tiene una parte química que se llama quitosano. Esto quitosano, que una vez, hace muchos años, servía para limpiar agua, para hacer de manera que el agua fuera, que se podía comer, que se podía tomar, perdón, que se podía tomar el agua. Se ponía el quitosano adentro, porque la concha del camarón tiene esa posibilidad. La única cosa que tiene de malo es que usted lo come hoy y lo digiere cuando podrá, porque es muy pesado. Pero piensen, y esta es una cosa que nadie sabe, poca gente sabe, que los japoneses se lo comen frito. ¿Cómo le gusta? A tempura también cuando lo hacen. ¿Usted es de Japón? No, pero yo lo conozco, señor Gastronomo. Yo soy de la cocina. Yo cocino y yo sé, es el sistema que ellos hacen o la técnica que ellos hacen a tempura, que es pasarlo por harina, harina mojada con sal. Puede también ponerle un poquito de cerveza, igualmente con el vino y lo ponen entero y la cáscara. Pero si ustedes se ponen a pensar también que muchísima gente cuando compra un pescado, les retira lo que es la escama del pescado. Y hay una técnica que tú puedes freír la escama del pescado. Claro, si son bastante grandes, pero en un pescado pequeño, no, en un pescado un poquito más grande se pueden freír y se pueden comer, son clientes. No, también en la escama, también en el pequeño, señor Gastronomo, y son más suaves, son más suaves. Nosotros los jóvenes somos más blanditos que ustedes los viejos, ¿verdad? Son casi las once, son casi las doce. Una preguntita, pero ¿todos podemos consumir el camarón? ¿Todos podemos consumir? ¿Consumir el camarón? Sí, sí, se puede consumir. Mira, esta gente que piensa que uno tiene que limpiarlo obligatoriamente porque puede hacer daño. Eso es otra falacia, no es verdad. Ahora, sea un poquito amargo lo es, es un poquito amargo. Pero si usted no le saca lo intestino, no tiene nada, el camarón no, es que es tan chiquito lo intestino del camarón y tan poca la cantidad de intestino que tiene que absolutamente nada. Ahora, si usted tiene al lado una señora como la que tengo al lado yo, entonces aún a la vez lo abre y le saca. Sí, muchísimas veces yo creo que por presentación, por ver un plato, porque a mí me daría cosa comérmelo. No, no se ve. Claro que se ve, hay algunos que sí se ven, señor gastrónomo. Hay algunos camarones que lo tienen y bien definido, o sea que tú lo puedes ver, un plato, un camarón pequeño, ¿verdad? Me está diciendo Francesca que es verdad. A mí no me daría que yo fuera a pedir unos camarones y ver con esas, vamos a decir, como dicen, el intestino. ¿Qué está haciendo usted? Yo lo estoy complaciendo, señor gastrónomo. Vamos a hacer, déjame bajar aquí, bajar un poquito el fuego. Lo que vamos a hacer es una lámina. Si usted hace muchísimo, lo puede hacer un solo raviol. No me sirve más que uno. Vamos a cerrarlo como lo estoy haciendo, de esta forma, para que no quede con aire y al final usted cierra. Puede cortarlo, yo tengo este aparatico para cortarlo. ¿Sabe señora que el camarón en realidad es muy inteligente? Por eso eso lo descubrí ayer, es una cosa nueva, la descubrí ayer. El camarón es el único animal, por lo menos que yo conozca, que puede decidir si es hembra o si es varón. Mire que maravilla. El animal nace varón, nace varón. Cuando sale del huevo y es un pequeño embrión, es varón. Y pasa su vida como varón. Cuando llega la madurez, que maravilla. Cuando llega la madurez, él puede decidir si es hembra o si es varón. Y puede cambiar su sexo sin problema. ¿Cómo puede decidirlo, señor gastronom? Puede decidirlo. No sé si ahora tiene el cerebro para decidir eso. Pero cambia, cambia. Puede ser varón o puede ser hembra. Puede quedarse varón o puede moverse y ser una hembra. Pero yo, Máximo, pienso que no es el único animal en el mundo. Pienso también las caracoles. Los caracoles son otros, lo recordaste ahora. Es verdad, los caracoles son otros que pueden cambiar y prácticamente son hermafronitas. Deciden cuando quieren. Hoy soy varón. Máximo, por ejemplo, yo tengo alergia para el gluten. ¿Los camarones pueden hacer alergia a la gente? Eso sí. Mira, tú tienes alergia al gluten. Yo sí. ¿Quién tiene alergia a los camarones es más preocupante aún? Porque puede llegar a un shock anafilático. Porque es tremendo. Ahora, claramente no es tan normal ser alérgico a los camarones como lo es para el gluten. Porque el gluten, me estaban diciendo ahora, ellos que vienen fresquecitos de Italia, que en Italia es enorme la cantidad de personas que son alérgicos al gluten. Y entonces a la pasta. Los italianos viven de pasta. ¿Cómo usted le saca la pasta? No lo sé, pero le están sacando la pasta. Y ya están inventando la harina sin gluten para hacer de manera que uno pueda permitirse, no un espagueti porque se van a romper, pero por lo menos un tortillón o una pasta para poder comer a casa. Como el plátano es aquí, la pasta es allá. Si no me compro el plátano hoy, no me compro la pasta mañana. Traten de entender. También el pan. El pan es la misma cosa. Si el pan es sin gluten, el gluten es lo que lo pone suave al pan. Si usted se come un pan sin gluten, se está comiendo un pedazo de piedra. En los mercados ahora hay muchísima pasta sin gluten. Sabe que usted es sexy con los lentes, señor. Gracias, señor gastrónomo. Más jovencita, ¿verdad, señor gastrónomo? Sí, es sexy con los lentes. Qué chulo. No se lo saque. Pues sí, pero mira, dando el discurso de los camarones, yo tengo entendido también que no es solamente tú ingerirlo que te puede hacer daño. Hay personas que también solamente con tocarlo le pueden ocasionar problemas. Claro que sí, porque es así, es alergígeno. Es un animal alergígeno. Y eso crea el problema que puede ser alérgico. Uno puede sentir, puede estar cerca y sentirse mal. Nada que hacer. Los camarones, ¿cómo se reproducen? Igualito a nosotros. Igualito a nosotros se hacen corteo, cúpula no, se acercan varón y hembra. Naturalmente, aclaramos bien. Normalmente el varón es siempre mucho más joven, más fresco que la hembra, porque la hembra lo decide después. Entonces se acercan y con esa inseminación preparan los huevos, que son muchos, 50 mil cada vez. Entonces, esos 50 mil huevos se quedan pegados a la hembra, la que sigue moviendo, por semana, piensen bien en el trabajo que hace, por semana sigue moviendo la cola para hacer de manera que se puedan oxigenar los huevos. Y cuando están listos, lo dejan ir. Pero ya a ese punto está un poquito cansada la mamá, créanme. No, no están tan alegres. Señores, tengo la última trivia de hacerle. Con qué gusto enorme le voy a hacer esta trivia. Esta sí, es difícil. ¿Qué es el clérico? Clérico con el acento en la O, porque si decimos solo clérico, el clérico podría ser un religioso. No, clérico es una salsa, una fruta o es una bebida. Son tres cosas. Ya la digo después. ¿Qué es el clérico, señores? El clérico no es una salsa ni una fruta. El clérico es una bebida alcohólica, frutal, consumida en Latinoamérica y tiene sus orígenes. Se elabora especialmente en los días de verano en el hemisferio sur, quiere decir, de Venezuela para abajo. Cercano a la fiesta de fin de año. Si no hay fin de año, no se puede comer clérico. Se come clérico. Señores, todos los martes, como hoy, hoy es martes. Entonces, todos los martes, en el restaurante Capuchino, frente al Teatro Nacional, es fiesta de grillada. Desde las ocho de la noche podrán empezar con una pasta putanesca y después las parejas van a tener en la mesa una grillada con varios tipos de carne y de quesos derretidos. Van a degustar esto con vino tinto de fuente y al final van a tener un postre. No olviden la música en vivo y la compañía de gente alegre como usted, naturalmente distanciado metro por metro uno del otro. No se pongan tan cerca y por eso que el restaurante Capuchino es bastante grande y puede acogerlo a todos. Y usted lo tiene todos los días como restaurante. Y, en las noches de los martes, lo tiene como parrillada fantástica. Bien, señora, ¿puedo volver un momento al vino? Claro que sí, señor García. Bien, entonces, hablamos un momento de este vino que se llama Pinot Grillo, de la uva francoforte. Gran Burgunda. Gran Burgunda, es fácil. Te digo una otra cosa sobre este vino, Máximo. Sí. Cormons no es el nombre justo de la bodega, porque la bodega se llama, justamente, bodega de productores de Cormons. Porque es una... Ah, Cormons es un pueblo. Es también una ciudad. Ah, una ciudad. Del Friuli, Venecia, Giulia. Sí. Y es una agregación de enólogos y de productores. Son 120 familias que trabajan para hacer este vino. ¿120 familias? 120 familias desde el 1965. Aclaramos, yo me gustaría aclarar una cosa que es muy importante y que me da gusto decir. Existen muchos Pinot Grillo en el mundo, sea bien claro. Son muchísimos. El mismo Vinosofía tiene dos tipos distintos. Claro. Este vino es, en especial modo, muy, pero muy bueno. Y es lo que tiene todas las especificaciones que tiene que tener un Pinot Grillo de alta calidad. Claro. Existen y lo venden también aquí, en todos los países del mundo. Muchos Pinot Grillo, está uno que es muy vendido, que todo el mundo, porque es fácil decirlo. Y entonces uno se encuentra que cuesta un poquito más. Está pagando la publicidad a usted. Me está dando el dinero a la publicidad y no al vino. Scusame si lo digo, pero lo tenía aquí y ahora me salió. Claro. Ahora, hablamos del francoporte, del vino que... Grau Gurgun. Y entonces este vino que hemos dicho que viene de Francia, que se hace en Cormons, que es un sitio que está muy cerca de la parte alta de Italia, cerca de Austria, y que es un vino que es bueno y mineral porque nace de una tierra casa, de una tierra con rocas. Con minerales, así también en la tierra. Porque la diferencia entre el vino europeo y el vino americano es en la tierra muchas veces. Por ejemplo, en Chile se hace un vino óptimo, pero ellos tienen que hacer la uva distinta, no la tierra. La tierra es esa, Francia, Italia, España, son las creadoras, bien o mal, del terroir, del vino. Estamos hablando ahí de lo que es Viejo Mundo, que es una zona que realmente tiene una vasta tradición en la elaboración de vino. Muy antigua, muy antigua. Porque ya hemos dicho muchas veces que cuando los romanos conquistaban Europa, pasaban y dejaban vid en todos los lados. Dejaban vid porque les gustaba a ellos el vino, no estaban locos, ¿no? Así es. Máximo, agregando un poquito más también con relación al Pinot Grillo, ¿sabe que se ha convertido en uno de los vinos más importantes y de mayor consumo también a nivel mundial? Porque es fácil, es fácil de beber. No es un vino que uno tiene que tener una cultura milenaria para saber lo que es. Porque es fácil para tomarlo, beberlo y es fácil para acompañarlo. Esto va bien con el pescado, va bien con esa pasta que está haciendo la chela. ¿Está lista? Casi, casi, señor Gastron. Entonces, no, no me diga casi, casi. O es casi, o está, o no está. ¿Está lista? No, señor Gastron. Oh, bien, seguimos hablando del vino que me gusta a mí, porque cuando vamos para allá, no tenemos posibilidad de volver. ¿Sabe que ella cuando acapara con los lentes después hoy se siente sexy? ¡Ay! ¡Mira que tenía la lente! Sí, se siente muy sexy con los lentes, dígame. En el vino están olores muy simples, que sé que toda la gente puede sentir. Por ejemplo, el profumo de olores de flores blancos, de guineo, porque tiene una pequeña parte de dulce en los olores. Y después en la boca es muy delicado. Es perfecto con el pescado, por ejemplo, con el primo plato, con... Pero con camarones es, con camarones es maravilloso. Es el top. Se está gustando. Exactamente, exactamente. Podemos decir otra cosa ahora, pero del camarón. Cuando usted va a un supermercado, existe muchos supermercados. Está algunos supermercados que son muy vivos. Tengan cuidado. Cuando vean los camarones que están ahí, adentro de un sitio que usted puede cogerlo como quiera, controlen bien, porque muchas veces estamos comprando camarones al 50% y el otro 50% es agua. Porque ya aprendieron los supermercados a pasarlo varias veces, a congelarlo varias veces con agua, para duplicar el peso. Lo duplican. Usted está comprando a 250 la libra, no es verdad. Está comprando a 450 o 500 pesos la libra. Así es. Entonces, tengan cuidado y eventualmente compren sí camarones. Pero que se vean en la funda o que se vean cuando lo tiene ahí en ese contenedor, que se vean que no tiene toda esa agua. Porque si no está comprando agua, no haga así, no le permita de ocupar su dinero y su tiempo. Cómprese uno dentro de una funda. Dentro de la funda se ve muy bien si tiene hielo o no. Entonces, así ya lo sabemos. Yo creo, señor gastrónomo, que todo tiene englaseado. ¿Le cayó agua aquí? Todo tiene englaseado, pero hay algunos que exageran con el glaseado. ¿Qué es lo que usted estaba diciendo? Mire, sabemos, señores, esta pasta la estamos haciendo con lo que es relleno de ricota y lo que es la berenjena asada. Vamos a decir ahumada, porque cuando usted lleva a asar la berenjena, coge ese saborcito de ahumado. Entonces, dijimos que era un nofagotini y le damos dos formas. Vamos a servir lo que es este tipo de cierre. Simple cuchillo para comerse eso. Cuando usted lo retira del agua caliente, pásalo con un poquito de mantequilla. Esto lo que le permite es mantecarlo, darle el color vivo. Darle el brillantez, exactamente. Entonces, vamos a poner tres. Con tres yo creo que basta. Y cualquier vegetal que usted tiene en su casa, en su nevera, en estos días, tú que puedes utilizarlo para hacer relleno. ¿Este es mío? Sí, señor gastrónomo, para hacer cualquier tipo de relleno. Este es el mío, señores. ¿Se lo ven? Entonces, vamos a decorar con unas cuantas hojitas de albahaca. Mire, venga acá. ¿Dónde vamos a poner esto? Pero señor gastrónomo, déjeme explicar la forma de... Pero hoy el vino es eléctrico. Hoy está, mira, completamente eléctrico. Entonces, ¿qué yo voy a hacer con mis camarones lo que están peladitos? Vamos a ponerlo aquí al ladito de esto. Lo pueden dejar con todo y cola. Eso le da una forma de montaje a su plato mucho más espectacular. ¿Qué voy a hacer entonces en el centro? Vamos a poner lo que es un camarón. El señor gastrónomo me estaba diciendo de los camarones. Bueno, es verdad lo que dijo. Yo conseguí estos camarones frescos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponerle la misma reducción, un poquito arriba, de la reducción de lo que es de los camarones, de las cabezas de los camarones que yo hice. Entonces, este es el montaje. Si quiere también le puede dar un toquecito de aceite balsámico. Pero así, este es el montaje, señores. Este es el primer montaje que yo hice. Y esto es el desmontaje. Écola aquí. Mire, este es el desmontaje que voy a probar ahora para decirle a la chef si ha hecho un buen trabajo. Mire. Es que está caliente, señor gastrónomo. Es que usted no puede esperar. Ahora. Bien, este está rico, pero el problema es que para saber si está súper rico, súper rico, señor gastrónomo, yo creo que tenía que comérselo con todo y lo que es, usted ve por exagerar, tiene que comérselo con la salsita y con los camarones que le da el saborcito. Entonces, miren, señores, yo creo que es una receta muy maravillosamente. Muy maravillosamente no se dice. No, yo sé muy maravillosamente no. O muy fácil. Pero muy fácil. Ah, ahora sí. Y también, para usted ponerse un fin de semana a trabajarla, estos camarones no es que me costaron mucho, señores. La harina, mire el color. No piensen que el huevo le va a dar ese color amarillo. Por eso que yo utilizo lo que son las curvas. El curry se siente cuando lo tiene, se siente en la boca y es muy bonito, muy bueno. Entonces, a esto vamos a ponerle lo que es el verdecito de unas cuantas hojitas. Ahora sí se puede probar el vino para ver cómo acompaña el sabor de ese plato, porque yo lo probé. Ahora, la forma claramente puede ser distinta, pero el raviolo me lo comí. Sí. Tú tenías mucha hambre, Máximo. Consuelo. Ella es respetuosa. Ahí, ¿eh? No, señor Gasol. ¿Usted ve lo que yo tengo aquí? Yo no sé cuánto hay que decir. Esto es las huevas que tenían los camarones que yo compré. Eso era una cantidad de huevas que tenían. Y yo lo saqué aparte. Es buenísimo también, pero yo creo que no debería de... Ok, no debería. Ok, ok, ok. Ya me están diciendo... ¿Qué tenemos que irnos? Nosotros mañana estaremos aquí. Que llueve. Vente o truene. Así se dice. Sí, gracias. Chao. ¡Gracias! 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 Chao. Chao.